Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí soy del pueblo jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz un juego burles, nada más, las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, busqué cambiarme y dejar de vivir en lo gris siempre tras la venta, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y sólo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo mi vida entera, te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo sólo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir la ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo mi vida entera, te la dedico, mas no te alejes. Te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo mi vida entera, ¡ joy, and yourself," no te alejes, te necesito. Muchas gracias. Gracias.